Perdiendo tiempo en la esquina, hay una chica filipina No tiene sueños, ni dueño, ni sueldo, acaba de llegar desde Manila Perdiendo un tiempo divino, todo le parece natural y extraño Será la oveja perdida, hoy va a dormir en un caño vacío Perdiendo el tiempo desde hace rato, los muchachos toman cerveza Hablan un idioma extranjero y tienen muy poco dinero Será difícil, será muy raro, si no terminan en el paro Serán ovejas perdidas, vivirles va a salir muy caro Perdiendo el tiempo, el poco tiempo que queda Buscando un corazón blando o algún lugar a donde ir Perdiendo el tiempo, el poco tiempo que queda El mundo es un sitio inmundo para vivir, para vivir Perdiendo tiempo deprisa, los chicos toman agua en el baño Y bailan música fea, 300 días del año Tienen mucho tiempo y muy poco futuro A pesar de comprarse un coche para llegar al futuro Con la resaca de anoche, perdiendo un tiempo divino Con el vicio clandestino, viviendo como los gatos Para pasar mejor el rato Tengo mucho viento pero no tengo rumbo Todo me parece pasajero y plano Recolectando canciones Para pasar mejor el rato Perdiendo el tiempo, el poco tiempo que queda Buscando un corazón blando Buscando un corazón blando o algún lugar a donde ir Perdiendo el tiempo, el poco tiempo que queda El mundo es un lugar inmundo para vivir, para vivir Para vivir, para vivir, para vivir Perdiendo el tiempo, el poco tiempo que queda Vivir es una condena Vivir es una condena Sin porvenir, sin porvenir Sin porvenir, habrá un remedio Alguna forma cualquiera El mundo es un sitio inmundo Para vivir, para vivir, para vivir, para vivir Perdiendo el tiempo, el poco tiempo que queda Buscando un corazón blando o algún lugar a donde ir Para vivir, para vivir Perdiendo el tiempo, el poco tiempo que queda Para vivir, para vivir, para vivir